Este encuentro tenía como punto principal el programa 100, las novedades también de Neotech. ¿Cuáles serían en primer lugar las claves para esa presentación exitosa en el programa estratégico 100? Clave, en primer lugar, tener una idea ambiciosa y que responda a uno de los retos o de las necesidades que existen dentro de la sociedad. En segundo lugar, elegir un consorcio adecuado, un consorcio adecuado que pueda dar respuesta y, evidentemente, cumplir todas las iniciativas o todos los conceptos de elegibilidad que hay dentro de la convocatoria. ¿Qué importancia tiene este programa estratégico para la financiación, para la inversión, para la IMAX de Masi? ¿Qué importancia tiene? Pues mucha, porque gracias a este programa lo que se pretende es financiar grandes iniciativas, porque estamos hablando de presupuesto entre 7 y 20 millones de euros, iniciativas que den respuesta a esos retos, iniciativas que promueva la colaboración entre empresas y centros públicos de investigación, por tanto, que fortalezca ese sistema de ciencia y tecnología y empresa y, evidentemente, que nos permita internacionalizarnos. ¿Es necesario un mayor vínculo entre los centros de investigación y empresa, María Pilar? ¿Es necesario? Es requisito dentro de la convocatoria la subcontratación al menos del 15% del presupuesto financiable de centros de investigación. ¿Más allá de la convocatoria me refería? ¿En nuestro sistema productivo, en nuestro sistema económico? Claro que es necesario. Siempre estamos hablando de esa transferencia, la transferencia del conocimiento desde la universidad a la empresa y, por tanto, a la sociedad. Nosotros, como CEDETI, promovemos esa colaboración. De hecho, aquí en la convocatoria 100 es un requisito llevar sus contratados los centros de investigación y en otras de nuestras ayudas. Hay una bonificación para aquellas empresas que subcontraten los centros de investigación. Luego, promovemos esa transferencia. Y ya en segundo lugar, hablamos de NEOTEC. ¿Cuáles son esas principales novedades, María Pilar? La novedad es muy grande, que es una subvención. Hasta ahora, NEOTEC ha sido una ayuda en forma de préstamo y, a partir de la convocatoria, que probablemente salga a principios de junio, van a ser subvenciones. Subvenciones hasta un 70% de un presupuesto mínimo por empresa de 175.000 euros y nunca superior a 300.000 euros. Creo que la novedad es muy ventajosa. ¡Suscríbete al canal!